Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, el fascista y el ladrón, aviva el seso pana, aplícate y recuerda, al 15 de noviembre de 1922, han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil, parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y del ladrón. Yo digo que no hay crimen más cruel y despiadado que aquel que se comete con bendición. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado, para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca, Francesca te inspira, Francesca te apasiona, Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Hilando Fino, luctuosa conmemoración, los 100 años de la masacre del 15 de noviembre de 1922. Contamos ahora nuevamente con la valiosa cooperación de Juanito Pazmiño, con quien vamos a discutir el contexto histórico. Habíamos tenido ya unas sesiones previas con Juan Vareles, en el que habíamos tenido la visión desde la dirigencia sindical, una cantidad de detalles que además nos permitían ubicar y la continuidad de las luchas 1822-1922-2022. Ahora vamos a ponernos un poquito más en el contexto específico que antecedió a la masacre y por qué el gobierno plutocrático de los banqueros de ese entonces planteó desde... tenía planteada, tenía programada la escalada de la represión en contra del pueblo trabajador. Así es que la hora y media es tuya, Juanito. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y vamos a hablar, pues, de un tema que en el caso ecuatoriano tiene especial significación. Porque masacres de trabajadores, masacres obreras, masacres populares, hay en la historia latinoamericana desde hace tiempo atrás. De hecho, el libro Masacres de Obreras y Populares en América Latina durante el siglo XX, que fue publicado el año pasado y que fue coordinado por dos historiadores. El uno es un historiador, un compañero chileno, Sergio Gros, y el otro es un historiador colombiano, Jorge Elías Caro. Bueno, ahí se estudian una serie de masacres, como las que ocurrieron en México, ocurrieron en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Cuba. A inicios del siglo XX, e incluso hasta bien entrado en el siglo XX. De tal manera que lo que llamamos nosotros la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922, que también se estudia en este libro, se une a esta cantidad de hechos sangrientos, represivos, frente a las clases trabajadoras y a los sectores populares, que, si es que se examina cada uno de ellos, lo que siempre exigen son mejoras en las condiciones de vida y de trabajo. Entonces, creo que este es un elemento que hay que, como elemento de partida, para decir abierta y tajantemente, que los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores, los movimientos campesinos, montuvios, afroecuatorianos, el movimiento indígena, el movimiento de los trabajadores, de las capas medias, en América Latina y en el Ecuador, no tienen el propósito de destruir los estados, no tienen el propósito de acabar con la democracia, de crear un clima de intranquilidad, en el que se comen unos a otros, acusados, desde el siglo XX, de comunistas de estos movimientos. Entonces, se cree que con ello, ya se les está... Las ideologías foráneas que quieren destruir el país, ya se las está etiquetando. Y es el pretexto también ahora para la represión. Exacto. Entonces, como que son comunistas, y por tanto, si son comunistas, se justifica que los maten, los acribillen, los hagan picadillo, los torturen, los corten la cabeza, todas estas barbaridades, cuando de lo único que se trata es de que estos sectores buscan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Partamos de este punto. Ahora sí, las condiciones históricas cambian de una época a otra, claro, en función del progreso económico, el progreso social, y de la conciencia que esto va generándose en la población. Hoy, sin duda alguna, hay una gran población nacional consciente de que tenemos que cambiar de sociedad, de que no da más el neoliberalismo contemporáneo, de que esto ya es absurdo continuar con las ideas de mercado libre, empresa privada privilegiada y libre, estado achicado, no impuestos, flexibilizar el trabajo, no da más. Y por consiguiente, los sectores que se levantan contra esto no quieren liquidar al Ecuador, ni liquidar a América Latina, ni liquidar a la sociedad, sino mejorar la calidad de vida y de trabajo. Para 1922, comparativamente con lo que ocurre en la actualidad, las condiciones, además de vida y de trabajo, son, a cien años atrás, tan distintas a las actuales, por incluso la carencia de mínimas condiciones de bienestar. ¿Cuáles eran las leyes sociales que se dieron antes de la masacre de 1922? A ver, yo creo que este es un tema antes de que entres en eso, Juanito, yo creo que es muy importante subrayar el que buena parte de estas leyes sociales fueron planteadas, fueron emitidas por gobiernos liberales, además que eran del mismo grupo hasta familiar, ¿no? Vaquerizo Moreno y José Luis Tamayo pertenecían al mismo grupo de guayaquileños, mazones, vinculados a la banca y a la agroexportación, abogados de las grandes plantaciones, abogados de los grandes exportadores, y con vínculos familiares que continuaron una vez que ellos se murieron, inclusive. Y sin embargo, José Luis Tamayo dio bala por no cumplir los decretos y las leyes que Vaquerizo Moreno había planteado ocho años antes, ¿no? Y además, y si nos demostramos más aún, partamos de la época de la independencia, hacemos la independencia, perfecto, 1820, 24 de mayo, bastante chicha, hemos logrado la independencia, nos vinculamos a la Gran Colombia, en 1830 nos separamos. Bien, ¿cuáles son las leyes más importantes para mejorar la vida social del Ecuador en aquellos tiempos? Pensemos, la presidencia de Vicente Rocafuerte, 1835-1839, dicta incluso un decreto para obligar a que en las haciendas se pongan escuelas. Nunca se cumplió eso. Nunca. Vicente Rocafuerte empieza a hacer obra pública porque ve al Ecuador un país atrasado. Y hubo gente que reaccionó porque decía que si es que se va a hacer una carretera que atraviese tal lugar, se va a cortar la hacienda que es de su propiedad y entonces se va a recortar el terreno. Fíjate, todas estas cosas. Y Vicente Rocafuerte, que era un millonario a la época, incluso de su bolsillo sacaba dinero para que se agraguen. Falta para el puente, a ver, yo le presto todo el dinero así era la calidad de Vicente Rocafuerte. Pero bueno, después de eso, la abolición de la esclavitud ¿quién realiza? Realiza una dictadura militar liberal. Liberal. General. Serrana, ¿no? En ese caso eran serranos, ¿no? General José Manuel. Pina y Robles eran más bien vinculados a grupos serranos, de comerciantes serranos. ¿Quién abolió el tributo indígena? Francisco Robles. 1857. ¿Quién abolió el diezmo? Bueno, más adelante, 1990, en definitiva, Antonio Flores. Y las dos más importantes, esclavitud y tributo. Abolidos en mediados del siglo XIX por gobiernos liberales, como tú bien anotas. La gran revolución liberal radical acaudizada por Eloy Alfaro, 1895, bueno, es el primer gran cambio nacional para tratar de que ese Ecuador cuasi feudal, atrasado, con pobres por todos lados, con una élite de hacendados, comerciantes, banqueros, que disfruta del bienestar y de la riqueza. Todo ese país atrasado cambie. Bueno, Eloy Alfaro, algún impulso hace, se preocupa por industrializar al país, se preocupa por abrir el Ecuador al mundo haciendo un mercado más amplio, se preocupa porque lleguen importaciones de otros lugares. Sí, cierto es, ahora vamos a transitar de Europa a los Estados Unidos y se preocupa por adelantar los derechos, los derechos individuales, derecho a la libertad de pensamiento y libertad de conciencia. No introducen los liberales, está en la Constitución Liberal, la magna Constitución Liberal de 1906, introducen ellos separación, iglesia y Estado, los liberales, 1825 y en adelante, matrimonio civil y divorcio, aunque no es Eloy Alfaro que lo dicta porque es venido a plaza en su gobierno, pero se consigue como fruto la revolución liberal, abolición de la pena de muerte en el Ecuador, la revolución liberal, con Alfaro se conquista todo ello, el sentido de ciudadanía, crear el registro civil, crear las cédulas de identidad, con Eloy Alfaro, esto se consigue en la época liberal, estamos hablando de un país que es fines del siglo XIX y comienzos del XX, entonces, estos son los primeros logros que se realizan, no fruto de comunistas, aunque a Alfaro le acusaron también de comunista cuando murió, cuando fue arrastrado el 28 de enero de 1912, también les acusaban de comunistas, ya esa palabra ya servía para justificar cualquier cosa, eso es antes, acordémonos, eso es antes de la revolución de octubre, que estamos además conmemorando los 105 años en estos días. Y de otra parte, una vez que los liberales llegan al poder, si bien el liberalismo radical alfarista unió a todos los liberales, de todas maneras, a debajo del radicalismo también permaneció esta corriente del liberalismo moderado, porque de hecho, antes de que Alfaro llegue al poder, habían dos partidos, el uno era el partido radical del cual su presidente era el hoy Alfaro, y el otro era el partido liberal, el cual su director, su presidente, era el guayaquileño Pedro Carbo. Entonces, Pedro Carbo y el partido liberal eran partidos de la oligarquía, sobre todo guayaquileños. El partido radical este no, este sí tenía una visión social, quería liberar a los campesinos y a los indígenas, por eso es que el hoy Alfaro dictó una serie de decretos para lograr que el salario se introduzca entre los trabajadores indígenas y campesinos. nunca se cumplieron y que igual permanecieron vinculados al conceptaje y a las haciendas. Entonces, una vez que muere Alfaro, arrastrado él y sus compañeros, 28 de enero de 1912, entonces, ¿qué se instaura? Si el radicalismo ha sido atacado como la peste, en definitiva, ser alfarista a la época era lo peor que podía haber habido, así eran las situaciones de aquel entonces, la muerte de Alfaro, sí, cierto es que asustó, pero finalmente se habían librado de estos demonios impíos, herejes y radicales como se los atacaba, entonces, claro, se instaura un liberalismo plutocrático, oligárquico, un liberalismo vinculado a estas élites dominantes del país, un liberalismo exactamente moderado, y los presidentes que se suceden entre 1912 y 1925 son Leonidas Plaza 1912 al 16, Alfeo Vaquerizo Moreno del 16 al 20, José Luis Tamayo del 20 al 24 y Gonzalo Córdoba del 24 al 25 porque ya el 9 de julio de 1925 la revolución juliana liquidará esta época, entonces, bajo el liberalismo moderado, claro, dominará la oligarquía, la oligarquía nacional, no solo la costeña, aunque la costeña es la que tiene la hegemonía, claro que sí, pero dominará la oligarquía nacional y cuál es la oligarquía nacional en la época, los hacendados de la sierra, los hacendados de agroexportadores de la costa, los comerciantes que eran muy reducidos en la sierra y casi reducidos a Quito, en Guayaquil sí, había un sector incluso de importadores muy fuerte, e industriales que ni en Quito ni en Cuenca había industriales, recién comenzaban algunos en Guayaquil, así que saborellamente, la burguesía es una burguesía totalmente insistiente, es el grupo oligárquico que además como maneja el poder, pese a las elecciones que hay, todas son fraudulentas, maneja el poder y lo maneja en forma despótica, autoritaria y represiva, esa es la característica de la dominación oligárquica, régimen no solamente de estas clases sino el ejercicio despótico, autoritario, depresivo y poder es lo que le caracteriza al régimen oligárquico plutocrático, entonces, bueno, bajo estos sectores, los trabajadores que han comenzado a aparecer ya, trabajadores asalariados en el puerto de Guayaquil por el progreso del comercio, pocas industrias que han aparecido, algo de régimen salarial en las haciendas aunque con fichas todavía, pero más movible que en la sierra, con la tienda de raya también, cierra y costa con la tienda de raya, es decir, que en realidad nunca recibían el salario monetario sino que estaban endeudados antes de que acabe el mes. Sobre todo en la sierra, sobre todo en la sierra y los indígenas y por eso es que pedían hasta las tierras de comunidad porque hasta con tierras de comunidad pagaban al hacendado la deuda que habían acumulado, es increíble, es una historia larga por seguirla construyendo en el Ecuador. Entonces decía los trabajadores, claro, comienzan a hacer demandas, mejoras salariales, todo esto y es esta presión porque, perdón, y empiezan también a crear organizaciones entre 1912 y 1920 van creciendo y me parece que hay como 20 o más organizaciones de trabajadores que ya se van estructurando y particularmente industriales de Pichincha ya se forma en 1826 1892 o 96 no, 1892 me parece que la sociedad artística industrial no, es ya bajo el amparo ya con Alfaro en el poder bajo el auspicio de Alfaro la artística es antes la artística industrial es antes me parece que es 1892 en cambio la confederación obrera del Guayas está así en la época del París 1906 me parece que es de esta hora bueno, aquí tengo el dato podemos revisar se organizan los trabajadores particularmente en la costa apareció la confederación obrera del Guayas aparece la federación de trabajadores regional ecuatoriana también en la costa y eso es en el año 22 y además en octubre del 22 y la asociación de trabajadores de las tijeros que era encabezada por la sociedad Tomás Briones que era de los cacahueros de los activadores de la costa ecuatoriana igualmente creada en la época de hoy Alfaro incluso con el concurso de un cubano ciego al cual Alfaro lo trae para que haga sindicato liberal Miguel Albuquerque que es el que crea la sociedad hijos del trabajo y también se logra con él crear la sociedad de cacahueros ahora es muy importante ubicar esto que estás mencionando es también importante subrayarnos que estas organizaciones tienen fuertes vínculos con el partido liberal con el partido liberal entonces aclarémonos bien la acusación de que fueron los desmanes de los comunistas desalmados los bolcheviques con ideologías foráneas en realidad lo que se estaba hablando es que lo que estaban peleando son organizaciones de trabajadores formadas con abogados vinculados al partido liberal que estaban peleando porque se cumplan los decretos y las leyes emitidas en gobiernos liberales y fue un presidente liberal el que mandó a matar a cientos de trabajadores con el aplauso de la prensa liberal del momento en el país es una barbaridad trágico a eso voy porque estamos hablando de estos gobiernos frutocráticos de los liberales moderados que ante la presión de los trabajadores porque ya han surgido ya están organizados ya están demandando mejoras salariales que se disminuye la jornada por eso por eso es que alfredo vaquerizo moreno 1916 a 1920 dicta exactamente en 1916 sanciona un decreto legislativo que establece la jornada máxima de 8 horas diarias y 6 días a la semana ya se reconoce al menos un día de descanso semanal lo cual es un progreso ¿quién hizo? tomo tus palabras nuevamente hizo un gobierno liberal y además un gobierno plutocrático dicta la jornada de 8 horas no es ningún logro comunista ni socialista ni anarquista es un gobierno liberal fruto ciertamente de la presión que ya había de los trabajadores porque tampoco se podía callar la sociedad ante una situación angustiosa que venían viviendo los trabajadores y que necesariamente se expresa en esta intervención del Estado que ya ocurría en el mundo además porque ya Europa había experimentado todas esas luchas obreras ya había introducido la jornada de 8 horas desde mucho antes y también había despertado el revuelo la revolución mexicana de 1910 que hizo iguales conquistas parecidas conquistas aunque esas quedan en la construcción mexicana de 1917 pionera en América Latina en el derecho social entonces nosotros ya dictamos entonces antes un año antes de 1916 la jornada de 8 horas Juanito un tema técnico por favor se te quedó el micrófono dentro de la chompa y se dañó eso tenle cuidado tenle por afuera ahí mejora mucho entonces decía que también tiene origen toda esta legislación la influencia de la revolución mexicana de 1910 aunque su constitución la de 1917 que es la pionera en inaugurar el derecho social del país claro ya recoge una extensa legislación laboral nosotros al menos teníamos en 1916 jornada de 8 horas 6 días de la semana por Alfredo Marquerizo Moreno y dos años después 2018 el mismo Alfredo Marquerizo Moreno dicta un decreto otra vez para abolir el apremio personal que era el apremio personal la prisión por deudas la prisión por deudas del concertaje típico de las haciendas serranas ante todo y esa sí era una medida efectiva porque la prisión por deudas era lo que garantizaba la sujeción de los trabajadores en las condiciones cualquiera sea el nombre o la forma legal pero el problema es que la sujeción del trabajo quedaba consignada por la prisión por deudas una vez eliminado eso realmente es un avance importantísimo y de acuerdo con los estudios que tenemos en historia económica y social a raíz de la prisión por deudas es increíble cómo se afirma en Hacienda Serrana el huasipungo el concertaje venía desde antes había huasipungo a raíz de la abolición de la prisión por deuda disculpa el último segundito pero entonces lo tienen ahí podría repetir lo último que se dañó un poco la señal por favor el concertaje y el huasipungo qué pasó el concertaje venía desde el siglo XIX y se expresó en la parcería mediatería también huasipungo nuestras formas precarias y serviles de trabajo pero particularmente el huasipungo se asentó se afirmó se amplió creció a partir de la abolición de la prisión por deudas porque si antes se podía mandar a los indígenas a la cárcel detenerlos de una cárcel por no pagar la deuda bueno pues al ser abolida la prisión por deuda entonces se logró la sujeción del trabajador a la hacienda perdiendo las tierras incluso comunales pero las comunidades integradas de la hacienda entonces esto está también muy muy bien estudiado en cuanto es la economía terrateniente una de cal y una de arena la felicidad del pobre dura poco y bueno entonces teníamos al menos de esta ley pero subir salarios es algo así como una lucha permanente de los trabajadores y seguirá siendo mientras los salarios son de miseria y a la época el salario era miserable porque el salario de los trabajadores si llegaba a 30 sucres mensuales sucres mensuales significa un sucre por día y eso es un salario ya superior frente a lo que ganaban los peones y jornaleros de las haciendas que era de 10 sucres al mes entonces uno puede hacer la comparación mientras el gerente de la Guayaquil Antito Railway Company ganaba 250 dólares no sucres dólares al mes bueno pues entonces uno puede ver esas distancias fabulosas y los cacauteros mientras vendían y pagaban aquí sus costos esto es lo que calculó entre otros el Andrés Guerrero Guerrero calcula que mientras internamente sus costos ascendían a un sucre ellos con las exportaciones vendían a 10 y 20 sucres lo mismo que aquí les costaba ganaban 19 ganaban 9 de 9 a 19 dólares es increíble bueno y hay muchísimos paralelos porque lo que está sucediendo ahora con las exportaciones ecuatorianas claro y los ingresos de los trabajadores sí hoy estamos en una época igual de reconcentración abismal de la riqueza bueno y el otro paralelo brutal es lo que sucedió con el tema de la inflación y el la emisión de dinero que hacían los bancos de manera totalmente inorgánica hacían lo que les daba la gana desde la ley de inconvertibilidad vamos a eso de una parte entonces hemos hablado la moratoria que se organizan que ya tienen alguna ley leyes liberales y que sobre esa base van a demandar sus 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 propuestas en 1922 pero además claro como la dialéctica de la historia no solamente son sectores populares son las mismas de élite las clases etcétera del lado de la élite que es lo que les interesaba no perder ganar siempre acumular rentas para eso super explotaban los trabajadores para comenzar ver campesinos e indígenas en las haciendas de la costa y de la sierra es ver siempre trabajadores miserables viviendo en la absoluta pobreza mientras el hacendado vive como un gran magnate incluso los agroexportadores de la costa algunos de ellos vivían en Europa y se daban el lujo de venir a visitar las haciendas costeñas de cacao cuando eran las temporadas vacacionales o de invierno por cierto yo aquí en Italia vivo cerca a unas tres cuadras de una plaza que para el Ecuador es muy famosa aquí se llama plaza seminario se llama plaza seminario el apellido el nombre viene plaza seminario porque está junto al seminario mayor de aquí de la ciudad entonces uno puede dar cuenta de que ese apellido tiene origen en el típico seminario católico bueno me traslado al Ecuador la familia seminario era una de las cacauteras más importantes de Guayaquil junto con los Aspiasu los Morla etcétera que acumulaban una riqueza y que además tienen matrimonios entre ellos hasta ahora son parte de la endogámico siempre siempre endogámico entre sus mismas clases y bueno a lo que iba era que la élite también se movía acumular más riqueza acumular mantener el poder etcétera y vio los desajustes de sus ingresos cuando comenzó la crisis del cacao vio desajustes no sólo por la competencia del cacao ecuatoriano por parte de otras regiones el cacao venezolano mismo o el cacao del África sino porque el mercado europeo se cerró en virtud de la primera guerra mundial 1914 a 1918 y en esas condiciones había que crear un mercado nuevo y crear el mercado hacia los Estados Unidos no fue tan fácil no fue de inmediato entonces ¿cómo suplir esta situación? ¿cómo suplir esta situación? claro super explotando a los trabajadores pero también acudiendo al Estado a que les ayude esto es normal en la clase pudiente del Ecuador el mito del populismo cada vez que necesitan van al Estado en el mito del populismo el Rafael Quintero tiene un dato muy interesante que en realidad las exportaciones bananeras ya se empiezan a caer desde 1911 antes de la escoba de las exportaciones cacaboteras antes de la de la de la primera guerra mundial pero también antes de la escoba de bruja ¿no? era la crisis mundial de sobre de sobreproducción la que había provocado ya la caída de las exportaciones de todo el tercer mundo y claro como los Estados Unidos además para protegerse de toda esta cuestión de la guerra y de sus propios productos comenzaron a bajar el precio de demanda del cacao y en Europa peor se ha cerrado el mercado del 14 al 18 con la guerra de la primera guerra mundial son los cacaboteros que perdían lo que hicieron es apropiarse de todos los giros y ellos manejar el dólar en definitiva y pedir al Estado o que aumente las tasas de interés o que simplemente aumente la cotización del dólar que es lo que ocurría en los hechos así que el dólar pasó de 2 a 3 a 4 a 4.50 sucres por dólar durante esta época y bueno y se quedaban con los dólares pero también con las libras de esterlinas pero también con los francos franceses y por eso lo que tú mencionabas se me pasó el comentar que por eso le llamaban a Vinces el París Chiquito porque cuando de vez en cuando se le acordaban de venir a recorrer sus tierras acá en el país pues trataban de reproducir los niveles de vida que tenían en París y se daban los grandes lujos pues no por ejemplo en una ciudad como la de Vinces medio de de la pobreza de la miseria de la gente ellos lo hacían una cuestión muy ostentosa el que estaban viviendo como vivían en París precisamente con los dólares las libras los francos igual que ahora que nunca entran los dólares aquí al Ecuador de las exportaciones los dólares se quedan en las offshore los dólares se quedan en el banco vanici los dólares se quedan en las guaridas fiscales y nunca ingresan al país con lo cual se genera una falta de liquidez lo que tú llamas de capital de giro ¿no? y súmate a eso también la otra situación de los bancos igualmente los bancos como no pueden perder entonces se encuentran un mecanismo ideal Alfaro dictó el decreto en que se creó el patrón oro en 1898 aunque el decreto decía que entraría a regir dentro de dos años por hacer los cambios etcétera así que el patrón oro tenemos desde 1900 ¿qué significa el patrón oro? que para emitir billetes hay que tener un respaldo en oro dentro de los bancos no había banco central ni mucho menos había solo cuatro bancos de emisión el banco del pichincha en orden incluso de creación banco del ecuador banco comercial y agrícola banco del pichincha y banco del asfalto entonces estos son los que emitían dinero para emitir billetes tenían que tener respaldo oro y además existía la convertibilidad es decir la posibilidad de canjear los billetes por oro yo podía ir al banco y decir tengo este billete cámbieme por oro entonces me entregaban oro a cambio de ese billete esta era la convertibilidad patrón oro es decir un el 50% que llegó a ser en definitiva 50% de oro respalda la emisión del 100% de billetes y además se puede canjear convertibilidad entonces los banqueros que también comenzaron a ver el fenómeno y que les afecta su rentabilidad lo que pidieron es que hay que abolir la convertibilidad y lo lograron en un decreto de agosto de 1914 que suspende la convertibilidad no es que suspendió el patrón oro pero en los hechos era una virtual suspensión del patrón oro mantenían la hipocresía mantenían la fachada no es cierto fíjate fíjate yo creo que son elecciones muy importantes para el presente mantienen la fachada de la convertibilidad que es muy similar a la dolarización ahora ahora no existe el tema del oro físico como el fetiche digamos monetario mundial pero es el tema de que se tienen los dólares y con eso los bancos podían emitir toda la cantidad de créditos inclusive al propio gobierno que ese es parte del negocio redondo pues el negociado redondo que hay investigadores como Linda Alexander Rodríguez que dicen pobrecitos los bancos a los que les obligaron a prestarle al gobierno los bancos hacían una emisión bancaria ex nihilo o sea de la nada y le prestaban al gobierno la plata que el propio gobierno les autorizaba a emitir bueno y están los estudios clarísimos hay varios estudios económicos yo mismo me he dedicado a eso entonces sé muy bien del asunto de lo que estoy hablando entonces los bancos con la suspensión de la convertibilidad que literalmente es suspensión del patrón oro entonces hicieron emisiones de billetes más allá de lo que habría resultado al mantener el patrón oro y claro las sobremisiones abundan y para qué servía eso para prestar dinero tanto a los empresarios que requerían y sobre todo al Estado entonces el Estado desde 1914 se fue endeudando con la banca privada porque no tenía otros recursos no es como el Estado actual que siendo tan achicado como han provocado los neoliberales de todas maneras algún recurso tiene pero a la época el Estado es raquítico no tiene recursos entonces depende de lo que le presten los bancos privados y eso es lo que hicieron prestar al Banco al Estado el dinero para que incluso financie los sueldos hasta de la tropa a quién pagaban si ni siquiera llegaba dinero a la tropa cuando ya uno examina bien insisto yo que examinaba además que estudiaba esta situación pero hay otros colegas que han hecho lo mismo así que se puede leer varios libros al respecto y estos estudios sobre base de fuentes primarias además pero pagaban a los altos oficiales pero la tropa no pagaban ni siquiera a la tropa y por eso es que había incluso incomodidad constante en el ejército en la tropa que por ello eso también alimentaba las sublevaciones y cuartelazos que se producían ahora otro punto que me parece que es importante ubicar es que los pocos ingresos del gobierno los pocos que podían cobrar de impuestos lo poco que cobraban de aranceles las tasas las comisiones las multas todo eso lo depositaban en los bancos sobre todo en el banco comercial y agrícola y entonces resulta en esta época plutocrática y entonces resulta ser que los bancos se quedaban con los depósitos del gobierno y esa plata le prestaban al propio gobierno ¿no es cierto? jugoso negocio amplificado con el multiplicador bancario digamos como una creación secundaria de dinero ¿no? como dice Luis Napoleón Dillon y con cobrados y cobrados además con interés compuesto interés compuesto no simple interés compuesto con lo cual los banqueros estaban de plaza por eso una de las cosas que también es importante en ese en ese plano es del hecho de que cada banco también prestaba a sus a sus agnados y cognados pues los créditos vinculados que han retornado también ahora ahora también ¿no es cierto? hasta con el 25% de propiedad del banco pueden tener créditos con la plata ajena con la plata de los depositantes lo mismo sucedió en estos y cada banco se convertía en un cuartel general de su propia fracción ¿no? entonces el banco del austro el banco de la suay pues para la la oligarquía azuaya y cañareja el banco del del pichincha para la oligarquía quiteña el banco y los dos bancos guayaquileños ahí disputándose los dos sectores el uno el comercial agrícola vinculado a la agroexportación agroexportador y el otro a la importación y a los negocios banco del ecuador el banco del ecuador y el de descuento para los importadores entonces claro esa es la cuestión económica bancaria todos estos juegos que había pero al final esto ¿en qué repercute? repercute en que la riqueza sigue concentrándose en una verdadera oligarquía y particularmente en la hegemonía de los bancos por eso en una época plutocrática el gobierno de los ricos de los que tienen dinero en que estos cuatro bancos hegemónicos de la época son los dueños del país por eso mismo no sé si comentamos algún otro momento que Oscar Efraín Reyes es el que cuenta en su historia dice que el gobierno de José Luis Tamayo justo del cual vamos a hablar luego había dictado un decreto monetario no recuerdo bien el caso pero dictó un decreto monetario llegó el telegrama a Guayaquil y le consultaron a Francisco Urbina Jado el gerente del Banco Comercial de Agrícola y le dijeron mire gerente mire señor que me habrán dicho mire este 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 telegrama no sé de Quito que tenemos que que hacer esta regulación que tenemos que hacer esta regulación y Urbina Jado le dijo a ver un momento a mí no me han comentado nada espérense ya voy a ya voy a comunicarme con Quito a ver qué ha pasado se comunicaron con Quito que no ha abolido el decreto ese es el nivel en que manejaban los bancos la situación del estado hoy diríamos hacen un llamado de celular en esa época era por el telégrafo porque no había otra forma de comunicación y por el teléfono que solamente tenían ciertas industrias y ciertas personas que podían comunicarse pero normal incluso con el gobierno era comunicarse por el telégrafo eso está como con el sistema morse además eso está como esa carta que recibe la superintendencia de bancos de parte del banco de Guayaquil pidiéndole que se cambie la clasificación de las distintas categorías de crédito para favorecerle al banco y la sesión de junta bancaria lo que hace es cumplir exactamente lo que pide el banco de Guayaquil ah sí pues eso sí existe contemporáneamente han cambiado tantas cosas ha cambiado tantas cosas para que no cambie nada así es el poder pues bueno este es el país que teníamos a la época crisis económica banqueros dominantes una oligarquía que disfruta de su poder de su riqueza miseria pobreza desamparo pésimos salarios no hay derechos laborales porque no hay derechos laborales no hay impuestos ese es otro elemento que también vale considerar no hay impuestos cuáles eran los impuestos que había en el ecuador que podían financiar el estado al comienzo de la república el tributo de indios financiaba hasta el 30% del presupuesto del estado 30% abolido ese tributo en manos de quien quedó el impuesto de nadie entonces el estado tiene un recurso más raquítico todavía ¿de qué se alimentaba? del impuesto al comercio exterior aranceles al comercio exterior que fluctuaban en función de que existan más exportaciones o menos importaciones o más importaciones y menos importaciones ese es el rubro de un impuesto indirecto que financiaba 60 70 80% del presupuesto en función de la actividad hay que recordar que en paralelo a esto existía un impuesto privado que era en los diezmos y primicias para la iglesia ¿no? que en general estaban terciarizados o sea que la iglesia entregaba a chulqueros para que los chulqueros le presten prácticamente a la iglesia así mismo a unos préstonos usureros y después ellos se encargaban de cobrar y se quedaban ellos con todo en nombre de la iglesia entonces sumó lo tuyo primero este impuesto al comercio externo que es el que más da ingresos al estado segundo el diezmo perdón el tributo de indios perdón el tributo de indios el segundo es el tributo de indios hasta 30% del presupuesto hasta que era abolido en 1857 ¿cuál es el que queda? el diezmo hasta que era abolido en 1900 ¿qué le queda al estado? no tiene nada entonces vender papel sellado vender ciertos puestos cobrar por por el establecimiento de ese puesto por los juicios cobrar un porcentaje bueno uno puede imaginar un estado en esas condiciones depende de la deuda que tiene con los banqueros los banqueros que le prestan dinero pues pues ese dinero si no sirve para poder hacer algo de estado algo de obra pública pero los préstamos que daban los bancos que era aire caliente porque era simplemente una emisión una emisión de la nada porque ya no tenía ningún respaldo a partir sobre todo del decreto de la ley de la moratoria ¿no? 1916 desde 1914 la ley moratoria entonces recuerda que el hoy al pago que se propone hacer el ferrocarril se encuentra con un estado que no tiene dinero ¿cómo crear dinero? suspende el pago de la deuda externa le propone a un inglés steward primero para que haga una compañía inglesa pero este le fue contra mal eso le propone a Archer Hartman vea cree una empresa ahí en los Estados Unidos y a Chile fue bien entonces crean la Guayaquil Antito Railway Company que construye el ferrocarril porque logran vender incluso los bonos del ferrocarril en la bolsa de valores del millón entonces así se cree el ferrocarril pero después este ferrocarril es descuidado y todo lo demás el estado es demasiado chico y volvamos al asunto central no hay impuestos el impuesto a las herencias primero es evadido y eludido por casi todo el mundo y segundo cuando se cobra es tan mínimo que no sirve para nada más ¿de dónde saca dinero el estado? préstamo de edificios públicos de arrendamiento de algún servicio público el ferrocarril que algo tiene que pagar de una de las entradas y de los pasajes mejor un porcentaje y nada más así que el estado ecuatoriano por lo menos hasta la revolución juliana 1925 es un estado raquítico no funciona no hay impuestos no hay impuestos directos no hay impuestos a la renta es decir es el estado ideal de los neoliberales exactamente es lo que yo comparo en el artículo que puse en este día lunes 14 digo cumplía la época plutocrática que es el ideal de la oligarquía contemporánea ecuatoriana no estado no derechos laborales no impuestos es el ideal ojalá algún día llegaríamos a esa época así es como lo entienden y con unas fuerzas armadas de una policía absolutamente serviles que están dispuestos a matar a la gente al primer al primer la primera protesta pero toma en cuenta pues tú que conoces bien como economista y como has sido profesor y sabes investigador de estas cosas el neoliberalismo tiene sus orientaciones no teóricas la escuela austríaca todo esto que he seguido yo Hayek y todo esto lo he estudiado igual y tienen una idea de mercado libre mercado abierto expresa privada libre pero están hablando de las condiciones de los Estados Unidos están hablando de las condiciones de Europa pero una de las condiciones de Ecuador y de América Latina y peor del Ecuador entonces los neoliberales ecuatorianos se cogieron de esa ideología a un medio donde la burguesía sigue teniendo mentalidad oligárquica entonces aplicada al Ecuador el neoliberalismo ha servido de pretexto para buscar mercado libre achicamiento del Estado etc. entonces ¿cuál es el resultado? si el Estado mismo en el Ecuador ha sido pobre pese a los avances desde la revolución juliana en 1905 hasta hoy entonces claro pues el Estado ¿qué recursos tiene para hacer obras? ¿qué recursos tiene para hacer servicios? si además la gente neoliberal no quiere pagar impuestos y dicen que hay que liberar al país de impuestos tenemos mucho cuando cualquier estudio demuestra que el Ecuador paga en el Ecuador se paga menos impuestos que el promedio de América Latina y vas a ver los estudios de la Cepal y menos que Chile que es el supuesto paraíso del buen manera el ejemplo y la vitrina neoliberal para todo el continente entonces claro todo esto para hablar de lo contemporáneo y comparar con el pasado tenemos muchos programas ahora mira yo creo que también hay una comparación que es muy importante ahora que mencionaste a los austríacos ellos tienen como la supuesta utopía el tema de eliminar el monopolio estatal sobre la emisión de moneda para permitir que sea la banca privada la que emita la moneda pues eso precisamente es lo que pasó con los bancos de emisión que estaban haciendo referencia cada cual emitía además con sus propios billetes emitía la cantidad de subs que les daba la santísima gana sin ningún tipo de control y lo que hacían es con esa plata primero créditos vinculados a sus a sus zagnados y cognados lo que hablábamos hace un momentito respectivas fracciones del poder ¿no es cierto? y por otro lado créditos al gobierno ellos emitían sin ningún respaldo la cantidad de subs que les daba la gana le prestaban al gobierno prestaban a sus amigos ¿no es cierto? y a la final quien terminaba chupando los platos rotos era la población los bancos estaban ya quebrados venían siendo quebrados desde hace muchísimo tiempo el momento que se da la revolución juliana se evidenció que el banco comercial y agrícola que era el más grande realmente no tenía no tenía cómo sostenerse tuvieron que cerrar porque la auditoría mostró que no alcanzaba para cubrir nada de lo que de lo que estaban debiendo este y la situación la situación de inflación en el país la situación de insolvencia que se generalizaba en el país estaba básicamente alimentada por el comportamiento irresponsable que tenían los bancos esa es la utopía de los neoliberales también se llama free banking por si acaso a los compañeros pueden googlear free banking eso es lo que ahora los libertarios los narcocapitalistas lo ponen como la solución para nuestros países pues eso ya sucedió aquí en el país y precisamente eso es lo que causó el desbaracuste que llevó a la tragedia que lastimosamente estamos ahora conmemorando el centenario y tú has dado un nombre hagamos un paréntesis de esta parte tú has dado un nombre especial anarcocapitalistas es increíble usando la teoría que ellos aborrecían porque el 15 de noviembre de 1922 también se dijo que se había acabado con anarquistas porque hubo sin duda una corriente que influyó el anarcosindicalismo y el anarquismo influyó en un sector de dirigentes obreros por ejemplo de Alexo Capello y otros dirigentes de la Sociedad Hijos del Trabajo y de la Federación de Trabajadores Regional Ecuador sí influyó pero eso que antes combatían ahora se les convierte en teoría y se apropia de la teoría anarquista estos capitalistas y hablan de ser anarcocapitalistas y al Ecuador a la Cámara de Comercio de Quito creo que es son las cámaras le trajeron a este a este mi ley Javier Miley al argentino Javier Miley le trajeron de gran expositor sobre el anarcocapitalismo y la libertad bueno este individuo que dice combatir a favor de la libertad contra el Estado y contra el comunismo y todo esto y es el que capaz que hasta puede ser presidente de la Argentina en el futuro de acuerdo con lo que están proponiendo entonces bueno este aquí la gente no se le dio propaganda a la otra tesis que tiene Javier Miley que la libertad del individuo también el individuo también es libre dice él para vender los órganos y esto no salió aquí así que Miley hasta patrocina la libertad del comercio de órganos ¿por qué? porque supuestamente es libertad económica también adicional al individuo esas barbaridades pero este Javier Miley sigue hablando del mundo ahora que mencionas eso yo creo que es importante señalar que esto no es un tema marginal ni de ni de un loquito por aquí o de un loquito por allá premio Nobel de Economía Roth justamente armó un modelo que después que lo lo desarrolló es un modelo se llama matching o sea de encontrar parejas que lo utiliza lo tienen el mercado mundial de la bolsa de valores mundial de órganos humanos está en Israel hecho por este por este premio Nobel de Economía Roth que luego utilizó el mismo algoritmo para hacer un modelo de matching en el mercado laboral por eso le dieron el premio Nobel entonces esto de aquí es muy importante ubicar porque gente de campesinos coreanos campesinos indios campesinos de Kenia sobreendeudados venden primero el riñón y después el segundo riñón no es cierto aunque eso signifique la muerte increíble o el asunto de que se secuestran niños no es cierto se secuestran niños para desguasarlos y vender sus obras así de cruda es la cosa entonces cuando se plantea el tema de la ley del mercado que se vean cuáles son las consecuencias de lo que se está planteando así es las consecuencias de cuán bárbaro puede ser esa idea de que la libertad económica es absoluta y además fuera el estado y no el estado y que no intervenga bueno ya vamos a volver en todo caso pues entonces teníamos la época plutocrática con estado raquítico sin impuestos sin leyes laborales el ideal de la oligarquía de la época e ideal de la oligarquía actual igual otro paralelo que conviene hacer es el asunto claro no se dio en un solo en un solo periodo es la traición de los liberales que apoyaron Alfaro y que luego no solamente que le dieron la espalda sino que hicieron un asesinato físico ahora hacen un asesinato simbólico pero en ese entonces fue el asesinato físico de Alfaro y de todos sus lugartenientes que se extendió hasta la represión brutal a la revolución de Concha en Esmeraldas y también en partes de Manaví entonces yo creo que es importante ubicar que este legado de los liberales que eufemísticamente se les puede llamar moderados en realidad tienen que ver con los liberales que traicionaron los ideales originales de la revolución alfarista si así fue son verdaderos traicioneros del pensamiento auténticamente liberal radical que si quería hacer una promoción social y es eso lo que no quisieron ya estos virales moderados porque siempre en el Ecuador todo tipo de cambio social molesta a las delites parece que les destorba que los sectores sociales puedan tener bienestar y ellos disminuir en la calidad de su bienestar parece que esto es esto es una constante histórica en el Ecuador entonces no son capaces de entender el mundo la realidad las fuerzas sociales y por qué de las confrontaciones no entienden entonces acuden solamente a la represión finalmente acuden a eso y para eso trabajadores y para eso tuvieron antecedentes para poder concretar digamos para poder perpetrar esa traición no es cierto no solamente tuvieron que asesinar y generar una ola de violencia en el país sino también reescribir la historia una historia en la que finalmente alguien alguien empezó luego a recuperar el legado de Alfaro pero que durante décadas el nombre de Alfaro también estaba totalmente tachado por comunista por indio por satanista por todo tipo de 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 vituperios para para borrar de la y escarmentar en la conciencia nacional lo que fue la experiencia de la revolución alfarista sí porque ya para 1912 cuando es asesinado Alfaro ser alfarista era tener la peste era tener el COVID de la época es increíble como son las similitudes entonces claro todo lo que huela y suena Alfaro es negado hoy diríamos todo lo que huela y suena a progresista es negado y es criminalizado de tal modo que también contemporáneamente y en América Latina en general lo que pasó con Lula lo que pasó con Evo lo que pasó con Correa en el Ecuador lo que ha pasado con el progresismo latinoamericano siempre perseguido los Kirchner en Argentina y lo que se ha visto en el caso de Cristina Kirchner que directamente el tema de las acusaciones falsas estuvo vinculado a un a un a un entramado que culmina con el intento de asesinato que culmina con este intento de asesinato y que la oligarquía argentina la burguesía argentina la élite argentina dice que ni siquiera hubo ese intento que no hay nada que esta es una propaganda típica de estos comunistas meto a saber yo creo que este es otro tema muy importante ubicar estos ataques que son comunistas que son anarquistas o el tema de la revolución mexicana que también en su momento fue planteado como una cuestión ahora se lo reivindica lo reivindica el propio estado mexicano pero en su momento no es cierto era una tarea de vándalos como también era una tarea de vándalos los de Sandino como también era una tarea de vándalos los de Farabundo Martín en El Salvador como era una tarea de vándalos los que quisieron hacer una revolución liberal en Colombia y que fueron derrotados en la guerra de los mil días pero yo creo que es importante ubicar que la literatura ecuatoriana por ejemplo refleja mucho antes de la revolución de octubre rusa mucho antes de la constitución de Aguascalientes en México ya había por ejemplo en Égloga Trágica habla ¿no? y siendo Saldumbí de un conservador habla de los licenciados que estaban metidos en el Guasipungo ¿no? y de los propios los guasipungueros que eran unos alzados ahí está plata y bronce también entonces en la literatura muestran antes de que se antes de que se complete la primera década del mil novecientos ya se ubica el hecho de que endógenamente habían tanto en el movimiento obrero urbano como en las condiciones durísimas del Guasipungo ya había una respuesta ¿no? y lo que muestran la trayectoria de vida de Jesús Gualavici y de Dolores Cacuango muestran claramente ¿no es cierto? una trayectoria de lucha de los sectores populares en todo lado en el país ¿no? bueno esto siempre siempre ha habido en distintos momentos en función de las clases que se han estado movilizando y para la época plutocrática estamos todavía viendo los trabajadores son los que encabezan las dignificaciones sociales incluso por ser urbanos porque en el campo a la época es tan disperso que no hay ni siquiera comunicación entonces por eso era fácil liquidar rebeliones indígenas como ocurrió en todo el siglo XIX todas las cantidades de rebeliones indígenas que hay todas liquidadas a sangre y fuego sin que nadie sepa este año conmemoramos también otro acto luctuoso es el asesinato de Aquilema y de Manuela León ¿no? son 150 años a mediados en la época de Gabriel García Moreno mediados del siglo XIX entonces bueno el aislamiento de las regiones de las provincias de las haciendas impedía saber esto pero ya no es lo mismo en la ciudad entonces los obreros en la ciudad los guayaquileños las naciones guayaquileñas que empiezan a reivindicar mejoras salariales cumplimiento de la jornada todo eso ante todo se expresaron pues en octubre del año 1922 octubre de 1922 en la primera huelga que lanzan los ferrocarrileros de Durán Durán era el sitio donde llegaban los ferrocarriles como el punto culminante de la unión del ferrocarril que iba de Quito hasta Guayaquil paralizar el ferrocarril en Durán era paralizar la vida nacional sin duda alguna se paralizaba todo el flujo de mercaderías de la sierra a la costa la comunicación en los pueblos que el mismo ferrocarril iba comunicando pues uniendo y permitiendo abastecimientos y el traslado incluso de personas pese a que en esa época los que viajábamos de turistas de un lado a otro en el ferrocarril tampoco eso más servía para más sirvió en mucho sirvió para la carga y el transporte de productos de la sierra a la costa entonces paralizar el ferrocarril bueno la inquietud del gobierno la inquietud de la oligarquía guayaquileña la inquietud de todo el país diríamos si crece y por ello es que el planteamiento que hacen los trabajadores fue dijéramos bastante sabio en el sentido de decir bueno paralizamos el ferrocarril alcen el salario cumplan con la jornada de ocho horas y den los turnos pero pueden estar haciendo jornadas de diez doce horas sin turnos y hasta los sábados y domingos trabajando y no hay límite entonces cumplan la jornada ya no se necesitó luchar por la jornada de ocho horas porque en mil novecientos dieciséis Alfredo Marquerizo Moreno ya la había dictado y se incumplía entonces los trabajadores que dicen cumplan la jornada de ocho horas y den los turnos sobre esa base y además un mejor salario pues paguen el salario si no tenemos pues para atender mejor en las condiciones de crisis económica y de inflación que comenzó este es el punto que golpeaba a los trabajadores en mucho porque los productos de primera necesidad se fueron encareciendo aceleradamente entonces claro eso implica disminución de los salarios toda inflación ¿a quién afecta? los salarios inmediatamente bueno y aquí hagamos un paréntesis para recordar a nuestra audiencia que la represión a los trabajadores de Astra también se hacía porque los trabajadores de Astra exigían que se cumpla con el salario mínimo vital el salario mínimo o sea que ni siquiera el problema fundamental aquí en todas estas represiones es que no se están cumpliendo con las leyes con las leyes tibias que además son ni siquiera son radicales que permiten un mínimo para la gente el salario mínimo es un mínimo para la gente no es más bueno pues eso pidieron los ferrocarrileros de Durán y consiguieron de la empresa la Guayaquil and Keto Bayridge Company del gerente que era John Debbie consiguieron que él apruebe la demanda de los trabajadores porque además pedían que se creen botiquines en las estaciones que se establezcan comedores para los trabajadores cada cierta distancia dormitorios para los que guían el perrocarril y sus ayudantes todo esto entonces consiguieron claro al haber conseguido mediante una huelga mediante esa presión importante como es la huelga en esos días los otros trabajadores de Guayaquil enseguida algo así como que aprendieron y dijeron es nuestra oportunidad así tenemos que proceder entonces ¿quiénes les siguieron? los trabajadores de la de la electricidad de la fuerza eléctrica del gas y de carros urbanos estos tres les siguieron igual con sus reivindicaciones pero aquí si ya no les concedieron aquí si ya se demoraron pese a la alarma que cundió sobre todo cuando en noviembre y a partir del 10 de noviembre ya la falta de electricidad y de luz en la ciudad de Guayaquil se hizo notoria Guayaquil vivía en tinieblos vivía en tinieblos y paralizado el transporte además los carros urbanos el tranvía los carros alados los coches todo eso paralizado más la paralización que comenzaron de todos los otros sectores panaderos carpinteros sectores artesanales pero al mismo tiempo de los dependientes del comercio de los dependientes de algunos dependientes bancarios de los dependientes de los periódicos entonces claro todo esto ya comienza a generar una alarma distinta y el día 13 de noviembre los trabajadores de una gran asamblea acuerdan paralizar indefinidamente sus actividades y convocar a una marcha para el día 15 de noviembre asamblea del 13 la marcha del 15 y paralización total entonces claro el gobierno ante el clamor de la oligarquía guayaquileña de que esto tiene que ser detenido no puede ser una movilización y ahí comenzaron ya a decir una movilización de comunistas de anarquistas no puede ser que paralice nuestra ciudad entonces el gobierno apostó a colocar ya policías el ejército en determinadas zonas en determinadas fábricas había el cuidado ya de gente de soldados del ejército y sobre todo la 9 de octubre y sus alrededores vigilada por policías y por soldados porque esto parecía que 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 de extenderse seguía afectando los negocios de guayaquil que como siempre preocupan a la oligarquía primero ante todos sus negocios no no atender bien a los trabajadores sino cierran las puertas y afectan mis ganancias mi negocio como puede ser en vez de pensar al revés bueno si afectan mis ganancias pero mejoremos la calidad de vida de los trabajadores a veces que no nos hacen huelga pero ese pensamiento no nos tiene en fin el 15 se el día si el día 15 se produce entonces en la mañana la gran convocatoria y reunión de los trabajadores que empiezan a desintilar por lo que hoy por lo que es la venida 9 de octubre en Guayaquil pero en medio de ello ocurrieron cierto es algún intento de saqueo que los mismos trabajadores controlaron de tal manera que la manifestación fue pacificada y se fueron acercando hasta la zona de los bancos pasaron por los bancos y además gritaban mueran los bancos todo esto ¿por qué? porque se infiltró entre los trabajadores la demanda de los importadores de la incautación de giros así es que a las demandas propiamente obreras se también se metió una demanda oligárquica incautación de giros ¿qué era esto? incautación de giros que el estado tome a su cargo nacionalice las letras de cambio que manejaban los bancos para que entonces el estado controle la subida del dólar y los intereses y con esos papeles puedan venderlos a los importadores de productos con precios más bajos y subvencionados por el estado ¿otra vez quién pierde? el estado entonces la incautación de giros que los trabajadores lastimosamente se creyeron porque no hay pues una conciencia económica un conocimiento amplio de esto a la época los trabajadores también se creyeron que con ello iban a impedir la subida de la inflación y a controlar la crisis económica la incautación de giros era una propuesta de los importadores ni nada más no les interesaba a los banqueros y más bien les perjudicaba así como a los agroexportadores les perjudicaba esa incautación por eso la resistencia a la incautación también del gobierno de Luis de José Luis Tamaño entonces se hace la manifestación y conforme van circulando de repente salieron los disparos y la arremetida brutal con la metalladora contra todos los trabajadores que venían en la manifestación intentaron huir por las calles aledañas se toparon que estaban cercadas las calles aledañas y se cerradan también por el eléctrico esto ocurrió a qué hora a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde tres horas de estar disparando con la gente reprimiéndola y tratando de liquidar esta manifestación claro hay relatos que también desde las casas de las familias entre comillas bien también hubieron disparos en contra los trabajadores hay testimonios bien establecidos de que desde las casas desde los edificios y casas de los de la élite guayaquileña también se disparó contra los trabajadores hay testimonios de las mujeres que también fueron reprimidas violentadas muertas algunas con los niños en brazos porque la manifestación de los trabajadores recibió el apoyo de dos sociedades que a veces no suelen ser resaltadas y son muy importantes la sociedad femenina Rosa Luxemburgo qué nombre qué importante nombre ¿no? la esta sociedad de mujeres que apoyaron a la lucha de los obreros es así muy importante además de ubicar que Rosa Luxemburgo la asesinaron en el en dos mil diecinueve ¿no? o sea que en mil novecientos diecinueve es decir muy muy recientemente ¿no? entonces ahí sí hay una cercanía respecto hay un seguimiento de estos sectores respecto a lo que estaba pasando en el mundo socialista en el mundo obrero europeo ¿no? sí ya conocían ya conocían e incluso sí pues ya se había producido la revolución rusa de mil novecientos diecisiete entonces sí se tenía ya un mejor información no conocimiento yo diría una mejor información de lo que acontecía en la unión soviética ya por esos días y claro si aparece el nombre de una sociedad Rosa Luxemburgo está muy claro que estaban identificados con un pensamiento no podría decir si uno ya abiertamente marxista pero los principios algo algo habían llegado porque el marxismo del Ecuador si bien hay libros que llegan a las librerías desde el año mil novecientos diez en adelante sobre Marx y sobre todo desde el manifiesto comunista pero hasta la década de los veinte no había mucha gente informada de lo que era ni el marxismo ni el comunismo ni mucho menos simplemente cierta información bueno y la otra era la sociedad la aurora creada en mil novecientos dieciocho porque la Rosa Luxemburgo fue creada en mil novecientos veintiuno entonces la sociedad la aurora que también es otra sociedad de mujeres que apoyaron entonces hay testimonios de las mujeres que dispararon a las mujeres que iban con sus hijos y con sus niños entonces una vez terminada esta matanza estas tres horas de 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 ese infierno como habrá sido la situación se sabe que a la noche entonces salieron carros del ejército o se utilizaron eh fuerzas que sería pagando a gente como sería esa situación que retiraban los cadáveres y se describe como las calles iban ensangrentadas por el arrastre de las de los cadáveres de un lugar a otro entonces se veía como líneas de sangre de los obreros de los de la población muerta muchos de los cadáveres llevados al cementerio y enterrados en fosas comunes y otra parte lanzados al río al río Guayas que atraviesa la ciudad de Guayaquil tirados a la ría abriéndoles la panza como dice el el libro la novela de Demetrio Aguilera las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos para que no se hundan perdón Joaquín Gallegos perdón me confundí otra vez me confundí en esta en esta en esta ría porque estaba leyendo se me fue el nombre porque estaba leyendo aquí de los autores de varias de varias de las obras literarias que también tratan sobre el tema los Joaquín Gallegos en efecto así y eso las cruces sobre el agua es lo que ha servido entonces para que se recuerde al movimiento del 15 de noviembre de 1922 como el movimiento de las cruces sobre el agua porque a la ría habían sido lanzados los cadáveres así que esta es la jornada horrorosa que vivió el Ecuador de aquella época siempre se pregunta y dice ¿cuántos murieron? nunca se estableció nunca se estableció con claridad porque nunca se pudo saber a cuántos lanzaron en la ría cuántos los retiraron y a dónde les llevaron y tampoco se pudo saber de a quiénes enterraron e incluso dónde en las fosas comunes que se habían logrado poner ¿qué dijo la iglesia? a la posición de la iglesia fue un poco complicada tanto el obispo de Guayaquil como el arzobispo de Quito después de estos de hecho se pronuncieron algo así como no puedo decir a favor pero dijeron que de todas maneras se había salvado la ciudad de Guayaquil de un atentado comunista y de un atentado contra la ciudad propiciado por el encuentro porque la versión oficial salió de inmediato después de los acontecimientos ¿cómo justificas una matanza de esa naturaleza? entonces ya si de antes se hablaba ahora quedó ya sancionado por llamarlo así el justificativo oficial se disparó contra delincuentes saqueadores prostitutas que se habían lanzado en medio de los trabajadores a cometer sus fechorías es la versión oficial ¿qué dijo la prensa? la prensa ahí tenemos varios diarios tenemos el diario El Telégrafo El Guante El Tiempo El Universo en Guayaquil en Quito El Comercio los primeros días incluso el diario El Telégrafo saludaba a la pacífica demostración de los trabajadores y demostraba incluso cierta simpatía por el hecho de que lo que solicitaban es mejoramiento del salario y ciertamente la aplicación como decían varios de los editoriales en la jornada de los ocho horas pero conforme avanzaron los días la prensa también ya giró y la prensa comenzó a hacerse eco de las consignas de la incautación de giros que venía de la oligarquía importadora y de la necesidad de evitar una toma bolchevique de la ciudad de Quito y después que ocurre la matanza la prensa misma ya habló de que se había logrado detener una confabulación de anarquistas bolcheviques delincuentes y saqueadores esta es la versión oficial que llega hasta nuestros días y digo que llega hasta nuestros días que es la que consta incluso en la versión oficial de una historia de Guayaquil que publicó el municipio de Guayaquil en el año 2008 y ahí en esa versión siguen sosteniendo que lo que ocurrió en Guayaquil fue exactamente eso una represión y una detención del saqueo de la violencia de la delincuencia con que se había manifestado un sector de infiltrados en el movimiento de los trabajadores pero esa misma historia de Guayaquil dice además que el izquierdismo y el bolchevismo habían prendido entre las masas de trabajadores así que también por ahí como que lo justifican entonces es grave lo que pasó son graves las justificaciones y a cien años de distancia realmente el Ecuador ha tomado conciencia muy clara de lo que ocurrió incluso porque se han generalizado programas en distintas radios en las universidades en las centrales de trabajadores han logrado reivindicar esta fecha reconocerla y conmemorarla como una fecha luctuosa para los trabajadores ecuatorianos para la población nacional para el país sin duda alguna y demuestran que un hecho así no debería ocurrir pero el problema es que volvieron a ocurrir en distintos momentos tú hacías mención a la masacre de Astra bueno estamos hablando de los años 70 del siglo XX y todavía se llega ese tipo de matanza y si es que pensamos lo que ocurrió en el año 2019 con la movilización indígena en el año 2022 con la movilización indígena en el año 2019 hubo un momento de serio riesgo de que se podía producir una matanza en equipo felizmente no ocurrió felizmente pero siempre ronda esta posibilidad cuando se ataca a los movimientos obreros de trabajadores indígenas de movimientos populares que los ataca de una manera grotesca incluso hoy incluso se dice que el movimiento indígena está manejado por o movilizado por el narcotráfico con lo cual ya se va creando la prensa así como hicieron con los de Alfaro ¿no? entonces va a crear exactamente se va creando una ideología fascista clasista y racista que después justificara si es que es necesario reprimir este tipo de movimientos entonces esto no podemos hay que recordar que así como hubieron los militares en ese entonces que estuvieron dispuestos a disparar a mujeres a hombres mujeres y niños indefensos así también hubieron militares que salieron por su dignidad pocos años después con la revolución juliana ¿no? ¿cuál fue el desemboque de toda esta situación? el desemboque histórico la revolución juliana del 9 de julio de 1925 no se hizo por los oficiales grandes los oficiales generales la gran cúpula se hizo por oficiales jóvenes tenientes sargentos para abajo que son los que hicieron una revolución y jóvenes además y cuando uno lee los documentos de la revolución juliana sobre lo que otra vez más yo he trabajado particularmente en la revolución juliana entonces si es que uno lee la documentación de la misma época de los propios militares entre otras cosas lo que inculpan es a la politización de la élite militar los mismos militares jóvenes dicen politizada esa élite se puso al servicio de la plutocracia bancaria y de la oligarquía guayaquileña entonces los julianos reivindicaron la profesionalización la atención al pueblo pero sobre todo recordaron la matanza del 15 de noviembre los julianos los jóvenes del ejército saliendo por los fueros de la auténtica naturaleza de un ejército identificado con su pueblo porque así lo dicen además porque fue fundado por don Eloy ¿no? esto no puede ser además claro la escuela militar fundada por don Eloy entonces no puede ser que haya ocurrido una matanza de este tipo que la culpable es la unidad guayaquileña así lo dicen hoy sabemos que el culpable era el gobierno además de José Luis Tamayo que ordenó expresamente en un telegrama al general Barriga quiero que esta tarde me informe a las 6 de la tarde que esto ha terminado cueste lo que cueste es literalmente una orden de dispara lo que le había dado el gobierno al general Barriga comandante de plaza en Guayaquil entonces los julianos reivindican la posición obrera al hombre proletario se conduelen lo que ha ocurrido el 15 de noviembre de 1922 cuestionaron la cúpula politizada y comprometida con la oligarquía y por eso hacen una revolución tan importante para el Ecuador que por primera vez en nuestra historia produce uno intervención del Estado en la economía ahora si va a haber recursos etcétera etcétera dos crea impuestos directos como el de la renta tres crea un derecho social dicta las leyes laborales sobre salario mínimo jubilación trabajo de mujeres y niños etcétera la construcción de 1929 es una clara expresión ya de un conjunto de principios y leyes laborales y en adelante el Ecuador de los próximos 70 años al menos tendrá entre sus instituciones básicas la ley de presupuestos la dirección de rentas el banco central la superintendencia de bancos la contraloría general del Estado estas instituciones que ya la oligarquía no pudo evitar y que claro que pasaron a ser un mejor control sobre la vida nacional económicamente hablando y sobre la posibilidad de que el Estado actúe en economía para atender intereses sociales y populares claro la oligarquía también ha aprendido a tomarse esas instituciones eso también es cierto aprendieron a tomarse y durante ha habido momentos en que el banco central era manejado igualmente por los banqueros o la superintendencia de bancos o la contraloría y el ministerio del trabajo y manos de empresarios bueno el ministerio del trabajo creó quién la revolución juliana que creó ministerio del trabajo y el estar social caja de pensiones direcciones de salud entonces los julianos crean un nuevo marco para un Ecuador de una nueva época superando incluso lo que había hecho la revolución liberal la revolución liberal fue el gran cierre del siglo XIX histórico del Ecuador la revolución juliana es el inicio del siglo XX histórico del Ecuador y el siglo XXI estamos en esa transición a iniciarlo en el sentido histórico del término para utilizar los mismos términos que Erich Hobsbawm este historiador inglés los ha utilizado yo también diría el siglo XIX histórico que Hobsbawm utiliza para calificar la época desde la revolución francesa hasta la primera guerra mundial entonces en el siglo XIX histórico el siglo XX histórico es el siglo corto hasta el derrumbe del socialismo y entonces ahí está el siglo XX histórico ¿cuál sería el siglo XXI histórico? el que estamos tratando de construir pero bueno este ya es un análisis aparte de la cuestión de los militares que obviamente la reacción debe haberse dado primero de manera secreta ¿no? a nivel de células y de otras cosas ¿qué pasó con los otros segmentos de la sociedad ecuatoriana? ¿cómo reaccionaron? primero antes de que se dé la masacre ¿cómo respondieron o cómo se organizaron otras ciudades los movimientos obreros y populares? en general el movimiento obrero de Guayaquil ocasionó la solidaridad de todo el movimiento obrero nacional que es muy incipiente de igual manera hasta la conservadora porque era conservadora y tradicional sociedad artística industrial de Pichincha que era la más fuerte en la zona esta se vinculó al movimiento obrero saludó y estuvo de acuerdo lo respaldó y varias sociedades de las distintas ciudades como por ejemplo desde Uriobamba como desde Nambato como fue en Cuenca como fue en Loja también se pronunciaron a favor del movimiento guayaquileño así que sí hubo esa solidaridad como siempre ocurre la oligarquía también se une de esta manera que en la sierra se clamaba por solucionar el problema de Guayaquil y varios editoriales que se publicaron en el comercio de algunos articulistas de allí claro igual dicen que Guayaquil lo que se ve es que está infiltrada de bolcheviques e izquierdistas que quieren hacer el cabo de una ciudad también había eso entonces claro una sociedad polarizada socialmente una sociedad que no quiere solucionar el problema de la calidad de vida y de trabajo de la población se atiene a las reacciones de la misma sociedad porque finalmente la gente explota la gente protesta la gente se une se convoca no puede soportar una situación claro los procesos son lentos nosotros digamos que ya mañana se solucione todo los trabajadores no es que de hoy a mañana ya se organizan ya se unen ya tienen una conciencia eso dura años a veces décadas fíjate tú que la revolución juliana que inicia el proceso de la superación de lo que se llama en sociología el régimen oligárquico recién concluye diríamos ese proceso en los años 1960 cuando se hace la reforma agraria 1964 que termina con el régimen de hacienda entonces los ideales de una lucha antioligárquica cuando han tardado desde 1925 a 1964 e igualmente la construcción de una economía social en el ecuador medianamente comienza con el desarrollismo algo con los populismos y sin duda alguna con el progresismo 2007 2017 bueno se ve truncada cómo recuperar esa idea de construir una economía social como que nos prolonga en el tiempo y ni qué decir del socialismo bueno eso ya eso es otra cosa pero por lo menos si nos miráramos de una economía social si es importante mencionar que tanto las juventudes del partido liberal como del propio partido conservador reaccionaron también y plantearon una serie de interpelaciones respecto a las estructuras viejas de sus partidos que todavía no se constituían pero que existían como camarillas entonces el partido liberal el partido conservador el partido socialista se formarán en esos años sobre la presión de los sectores más sensibles de sus propias bases claro porque la gente se sensibiliza no hay duda habemos personas habemos familias habemos sectores sociales que nos sensibilizamos con la pobreza con la miseria con la demanda de los sectores de trabajadores de los sectores populares de los sectores indígenas campesinos afroecuatorianos las mujeres claro claro que se sensibiliza y esa conciencia va creciendo fortalecida por la formación universitaria la educación sí todo esto pero la sensibilidad está allí entonces claro ante el avance de estas fuerzas sociales de este ascenso del movimiento obrero de este ascenso de los trabajadores también el partido liberal tuvo que cambiar y el partido conservador tuvieron que cambiar en 1911 el partido conservador de la SUAI hace una gran reunión de la provincia del sector y es la primera vez que el partido conservador de la SUAI asume la doctrina social católica como fundamento de sus propios planteamientos bueno eso ya asustó a muchos sectores porque de ahí la asamblea general del partido del partido conservador se realiza en 1925 y a la asamblea general máxima nacional por primera vez pues esta ya a nivel nacional adquiere esta doctrina y bajo los principios de la doctrina social de la iglesia también un sector conservador sensible porque así hay que reconocerlo empieza a organizar a los trabajadores y por ello en 1938 fundan la confederación ecuatoriana de obreros católicos CEDOC que es la primera central de trabajadores nacional y el partido liberal igual su primera gran asamblea es la de 1923 con enorme influencia ya del ideario socialista a tal punto que uno de los artículos de los estatutos dice que hasta que sea realidad la nacionalización completa de los medios de producción el partido conservador el partido liberal propugna la estatización de recursos no dice estratégicos sino de recursos sensibles o especiales para el país la subida de salarios y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que se acepte la sindicalización y un cuestionamiento al capitalismo como región bueno el partido liberal que claro la proclama hasta pone un principio socialista pero que nunca lo cumplió el liberalismo nunca más volvió a ser una alternativa social para el Ecuador el partido conservador se limitó a captar en cambio los gobiernos locales la ciudad de Quito tradicionalmente fue dominada por el partido conservador desde desde el primer alcalde Jacinto y Juan y Camaño entonces desde ahí años 30 fueron dominando hasta que después bueno ya se alteraron hoy quien domina el municipio Pedro bueno hemos dicho yo creo que hemos hecho hemos hecho un análisis multifacético de un tema tan importante para que nunca más se repitan este tipo de cosas en nuestro país unas palabras finales para cerrar este capítulo Anita que ha sido bueno pues que el Ecuador los trabajadores los sectores sensibles y sensatos del Ecuador conmemoren conmemoremos el 15 de noviembre de 1922 el centenario de una horrorosa masacre de trabajadores ya los tiempos cambian hoy lo que no queremos es que se vuelva a reproducir una situación semejante puede haber el peligro dada la derechización extrema que hay en el mismo aspecto de las derechas donde ya ha nacido un sector fascista clasista y racista entonces ese es un peligro en el marco de un régimen plutocrático de un mismo de un mismo espectro de la derecha nacional entonces esperemos esperemos que todo esto sea también lección para fuerzas armadas para policías para clases medias para los sectores empresariales y que se comprenda finalmente que si no transformamos radicalmente las condiciones sociales la sociedad ecuatoriana seguirá viviendo de manera explosiva así es que lo mejor es que logremos acuerdos para cambiar la sociedad construyamos una economía de tipo social en la que los ricos y las clases de poder económico tengan necesariamente que renunciar a una serie de privilegios para crear una vida mejor para todos en la cual hasta la inseguridad se superará porque creer que la inseguridad se va a abatir a fuerzas de ametralladoras ya tenemos la experiencia de Colombia de México no es posible tenemos la experiencia mundial para construir economías sociales se ha visto ese progreso tan importante como el que tiene Canadá como el que tiene unos países nórdicos europeos la misma Europa como la que tienen otras sociedades que buscan caminos alternativos como está ocurriendo en Vietnam es increíble hay que estudiar en Vietnam actual y cómo está caminando una sociedad de bienestar muy interesante y China ni se diga no sacan de la miseria y de la pobreza a millones de habitantes 850 millones dice el Banco Mundial todo ello da lecciones para que mejoremos la calidad de vida y de trabajo de nuestra población sobre la base de un ejercicio democrático que no aspira a destruir un país sino a cambiarlo para que todos nos beneficiemos muchas gracias Juanito nunca más Ecuador nunca más hasta la próxima nunca más de hilando gracias Pedro y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido nunca más Ecuador nunca más buscas una plataforma para estar informado ya te cansaste de los mismos de siempre de las noticias sesgadas de los medios tradicionales de aquellos que mienten pues espera te presento a hoja de ruta somos una propuesta de comunicación diferente más comunitaria más veraz quieres conocernos quédate aquí te prometemos información de calidad contenido disruptivo alianzas internacionales comunicación comunitaria investigación profunda y lo más importante tú serás parte de nuestra comunidad somos hoja de ruta comunicación para el mundo y lo más importante y lo más importante nos vemos en el próximo no